Largo pelotazo para Bomber Malas, Tegó, muy bien para Barrios, Barrios, un túnel, está primero, bien enganchó, gol de San Lorenzo, goool de Guizamón, goool, 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 goool de San Lorenzo de Almagro, el 41 de Guizamón, a toda de él, porque el túnel que tiró en la media al 1 del área fue fantástico un pelotazo largo para el Eguizamón, lo aguantó de espaldas se hizo un autopase ese autopase fue un túnel después cuando quedó mano a mano con Arce le enganchó, le quedó para la zurda Magó, se volvió a desparramar Romero en la salida Marqueón, el arquero se tiró antes le quedó todo el arco a su merced una definición y va a decir a lo gringo Escota, no a lo vento a Costa, puede ser un verdadero golazo bien de 9 para el Eguizamón Anelo preguntaba por Vareiro, Vareiro no está pero está el Eguizamón que en la primera jugada de partido lo pone a San Lorenzo arriba en el resultado y muy cerca de River en la tabla de posiciones, un gran gol un gran 9 casi en una definición de manual créame que en los manuales de definición de un 9 está todo lo que hizo Eguizamón para abrir el partido y para que San Lorenzo lo pase a ganar 1 a 0 Eguizamón hizo todo pero todo bien lo hizo todo de 9 definió como los mejores 9 del mundo gana San Lorenzo 1 a 0 lo hizo Eguizamón se viene el perro la tiene Barrios tiene un taco Barrios una pared combinada bien con la bomba va Bumperman trabó ganó en el área centro atrás está el segundo le queda el perro ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! 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 ¡Gol de San Lorenzo! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo el perro Barrios él la fue a buscar abucheado por la gente de Tucumán en el batería del córner en el mano a mano lo sacó a pasear a Romero le aguantó la pelota en la marca de Ramiro Ruiz Rodríguez lo desparramó a Bianchi tiró un taco en la marca del bebé Acosta le quedó Bumperman metió un centro atrás la pelota rebotó en el central venía siguiendo la jugada y de frente el perro Barrios que como venía remató casi sacándose la jugada de encima extenuado agotado sin aire por todo lo que tenía y había pasado en el banderín del córner el contramedio Atlético Tucumán el remate fue fortísimo seco al palo de Marquiori el arquero que no reaccionó pobre Marquiori le patearon dos veces le hicieron dos goles y en el mejor momento de Atlético Tucumán San Lorenzo el ciclón lo pone lo pone dos a cero y se ilusiona para la tranquilidad y un sorbo de agua del gallego Insúa respira el ciclón lo gana dos a cero acomoda el resultado respire San Lorenzo respire categoría de equipo grande para el del gallego Insúa con la radio de fondo el córner viene a la área la peinaron la pelota de cabeza otra vez en la línea la sacaron rebote BBJ cruzado rebote gol gol de Atlético romero lo hizo que desacomode a los defensores y a batalla y se meta en el segundo palo pero todo esto lo había tenido Atlético primero batalla en la línea con suerte dio en el palo se había salvado pero de esta no pudo llegó el descuento hasta la diría merecido del conjunto de Pocineri que se fue expulsado al minuto el VAR revisa tanta carambola a ver si vale o no vale no es cierto que se gritó que se festejó que se seca la transpiración Espinosa esperando por lo que diga el VAR lo descuenta Atlético ahora lo hizo finalmente Coronel ahora ahora lo gana San Lorenzo pero 2 a 1 se viene Atlético por el costado derecho avanza Pereira se metió en el área con un buen eslalo cuando intentaba Coronel perdió se la sacaron en el área la contra de San Lorenzo 2 a 1 gana el ciclón con 9 atlético con 10 San Lorenzo la tira el perro arranca con un buen dribbling por el medio cruzó el círculo central lo agarran salió del forcejeo por afuera entregó la pelota para Braida de bordón el área Braida se perfila le pega ¡Gol! ¡Legisamón! ¡Gol! 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 De San Lorenzo de San Lorenzo de San Lorenzo de Legisamón que hizo otro verdadero golazo lo cortinó Braida después de una salida bárbara del perro el perro este tiene la correa larga ¿viste? cuando le tenés que dar correa larga al perro porque si le das cortita te lleva bueno a correa corta se lo llevó a la rastra el perro Barrios al defensor lo agarraba azafó de la marca entregó a la izquierda para Legisamón Legisamón enganchó de afuera para adentro pisó la pelota la amasó en el cierre de Tesuri le pegó el segundo palo y clavó el tercero San 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 Lorenzo lo gana 3 a 1 San Lorenzo acaricia la punta San Lorenzo tiene sueños santos en el fin de semana de Pascua San Lorenzo